Cuán difícil se hace la vida cuando uno no sabe o conoce lo que nos conviene Cuando no sabemos lo que queremos Cuán difícil puede ser la vida cuando lo que queremos y soñamos Muchas veces está muy lejos de ser beneficioso para nuestro bienestar Si supiéramos que a veces lo que queremos a la larga nos demuestra que no nos convenía Cómo aprender, cometiendo errores, buscando más de Dios Si hay un sueño interno que calcome tu propio sentir Una pintura la cual muchas veces se desvanece al toparte con la realidad Cuando el costo es muy alto o las exigencias de tus sueños son demasiado altas Y no puedes resistir su peso Entonces nos damos cuenta de nuestros errores Pero muchas veces nos plasmamos en esta pintura de la cual jamás podremos ser removidos Por eso hay que tener conciencia de las consecuencias Y como no sabemos aprender de error ajeno La vida continuará echándote tierra encima El truco está en sacudírsela, reparte encima de ella y usarla para dar un paso hacia arriba Porque cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia la cima Podemos salir de lo más profundo huecos si no nos damos por vencido En esta vida hay que seguir luchando No mires atrás, levántate, sacúdete el polvo, levanta tu cabeza Llénate de la energía que te da la capacidad para soportar todo dolor y adversidad Llénate de Cristo, llénate de euforia ¡Nos vemos hoy! ¡Nos vemos! Gracias.